Andrés Manuel López Obrador La luna de miel dice reforma entre Andrés Manuel López Obrador y las ONG se rompió ayer tras condenar la intención de militarizar la seguridad pública en el país. El colectivo Fiscalía que Sirva retiró ayer jueves su respaldo al dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la PGR que habían elaborado de manera conjunta con el equipo de transición del presidente electo. En un pronunciamiento decenas de líderes sociales y organizaciones civiles condenaron que AMLO se haya negado a aprobar una reforma constitucional para dotar de autonomía plena a la Fiscalía y en cambio, ojo, impulsará reformas a la Carta Magna para dejar en manos de los militares el combate al crimen. Consideramos que el gobierno de transición no ha sido congruente con el discurso que ha sostenido con las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas y la población mexicana en general. Exigimos no reformar la Constitución para militarizar el país y las instituciones democráticas. Exigimos dotar a la Fiscalía de una autonomía real del poder político, del poder militar y de cualquier otro poder fáctico a partir de la propuesta que ha sido presentada por los colectivos y Fiscalía que Sirva y Vamos por Más. El periodista y especializado en asuntos de investigación de animal político o Arturo Ángel es el que ha dado mucho seguimiento y hasta clases en Twitter de lo que estamos viviendo, mi estimadísimo, empezando por la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de esta Policía Militar, prácticamente la Guardia Nacional, y ahora con lo que aprobó la Corte y vinculante con los de las ONG. Yo creo que los tres temas están vinculados, ¿no crees? Mi estimado Arturo Ángel, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues la verdad es que sí, ¿no? Es decir, no en el sentido de que la anulación de la Ley de Seguridad Interior técnicamente afecte al plan que tiene el gobierno de López Obrador, pero yo creo que sí mando un mensaje en términos, digamos, simbólicos o como se quiera leer, de que la apuesta, por lo menos desde el actual marco constitucional que tenemos y desde lo que dicen tratados internacionales, pues la visión de la seguridad pública no es la militarización, ¿no? Los ministros de la Corte, en esta discusión muy interesante que hubo a lo largo de la semana en torno a la Ley de Seguridad Interior, pues en varias ocasiones citaron posturas como la de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es muy clara cuando señala que al Ejército no es que esté prohibido usarlo en tareas de seguridad pública, pero no es recomendable que su uso sea permanente, al contrario, decía por ejemplo el ministro Arturo Saldívar que la CIDH recomienda que estas intervenciones militares sean lo más breve posible, dado que la formación de un militar no es en materia de seguridad pública, es decir, un militar no está entrenado primariamente para brindar seguridad al ciudadano o protegerlo si no está entrenado para derrotar a un enemigo, ¿no? Entonces, este y varios argumentos más, además del más importante que te diría yo, lo que es la Constitución claramente señala que la seguridad pública es responsabilidad de autoridades civiles, pues es lo que lleva a la anulación de la Ley de Seguridad Interior bajo la visión de los ministros de que era una ley que abría mucho la puerta para que el Ejército comenzara a intervenir con mayor, ¿cómo decirlo?, con mayor mangancha, ¿no?, mangancha legal en materia de seguridad pública, ¿no? Entonces, varios ministros expresaron claramente que la intervención del Ejército debe ser excepcional y que la Ley de Seguridad Interior atentaba contra esa excepcionalidad. Justo eso fue lo que, el día que se anunció la estrategia de Andrés Manuel López Obrador al concluir el evento, justo es lo que le pregunté a Mario Delgado en torno al plan, ¿no? Le dijimos claramente, oiga, la Corte está diciendo que la esencia y la Constitución apuesta por una autoridad civil en lo relacionado con toda la seguridad pública y la respuesta de Mario Delgado, y justo por eso publicamos ayer esta nota en Animal Político, es que la iniciativa de reforma que van a mandar el próximo martes, él está a cargo de ella, justamente lo que hará es cambiar, digámoslo coloquialmente, cambiar todas las reglas del juego, ¿no?, modificar la Constitución para que tumbara este candado que había en torno a la seguridad pública y que ya se faculte a las Fuerzas Armadas a través de la Guardia Nacional para realizar labores de seguridad pública, ¿no? Es decir, por eso creo que están yendo un paso más allá, ¿no? En ese sentido te digo que la anulación de la ley de seguridad interior, pues yo creo que al gobierno próximo no le importa demasiado porque es un instrumento que no iban a usar porque la apuesta de ellos es mucho más alta, o sea, no es cambiar la Constitución, como la ley de seguridad interior no se había cambiado, es así que por eso se volvió inconstitucional, pero lo que quiere hacer el próximo gobierno es cambiar las reglas del juego, cambiar el paradigma, yo prácticamente creo que es de ese tamaño, cambiar el paradigma de que la seguridad pública debe ser civil y abrir la puerta justo a las Fuerzas Armadas en esta área, ¿no? Por eso, entonces, ¿tendría efecto temporal lo de la Corte? Pues no, no, porque, o bueno, sí, en el sentido de que por ahora en los hechos no puede ampliarse la presencia, digamos, militar, no se puede ir más allá. Lo que nos dijo el próximo secretario de seguridad pública es que lo que van a hacer empezando el gobierno es solamente como un intercambio, ¿no? Es decir, cambiar los soldados que ya están en los operativos especiales, que siempre son operativos bajo la visión de que son hechos excepcionales, no digo, a ver, también no podemos ignorar la realidad, el ejército actualmente y desde hace varios años está bastante, el ejército y la marina, por supuesto, están bastante esparcidos en México e interviniendo en muchas tareas de seguridad, pero no se ha abandonado, aunque sea, digamos, en el discurso, dice Alberto, el tema de que son situaciones excepcionales. Lo que nos dijo Durazo es que llega el 1 de diciembre, intercambiarán el, digamos, el soldado de tropa por el policía militar, sigue siendo la Sedena y la CEMAR, de todas formas, policía militar y policía naval, en lo que se están listas las adecuaciones correspondientes, es decir, en lo que la iniciativa de reforma que presentará Mario Delgado avanzará, ya veremos si logra avanzar, por supuesto, porque hay que recordar que para modificar la Constitución requieren dos terceras partes, tanto de diputados como de senadores que estén a favor de eso, en lo que esas adecuaciones avanzan y si esto logra llevarse la Constitución, yo creo que ahí sí ya veríamos en qué forma avanza la estrategia, pero mientras esas reformas no estén, lo que va a hacer el gobierno simplemente va a hacer un intercambio entre los elementos que están ahora contra la policía militar justamente porque, insisto, como está la Constitución actual, es claro que la estrategia que anunció el gobierno de López Obrador, por lo menos en cuanto a la Guardia Nacional, no se puede de alguna forma aplicar con los alcances anunciados porque la Constitución, si no la reforman, sigue siendo muy clara y ayer lo reiteraron los ministros de la Corte, la seguridad pública es materia civil y las Fuerzas Armadas solamente tienen una intervención en carácter excepcional. Entonces, por eso esperamos a una reforma constitucional para legitimar el proyecto López Obradorista. Pues sí, sí, justamente, esa es la explicación que muy fehacientemente nos dio Mario Delgado cuando le hacíamos ese cuestionamiento, es posible esta estrategia que acaban de anunciar con las cosas como están y él nos dijo que no, y que por eso van a mandar la iniciativa de reforma constitucional, tendrán que moverle varios artículos para que la Constitución sí faculte a la Guardia Nacional, no solamente del tema de seguridad pública, también decía Mario Delgado, en el tema de auxiliar del Ministerio Público, esto significa que no solamente será una fuerza militar que estará patrullando y realizando disuasión como pasa ahora, sino que además estará, si estas reformas, insisto, se hacen, porque ahorita eso no se puede, pero si las reformas constitucionales logran consumarse, será una fuerza que además legalmente esté facultada para detener personas en la calle, para detener personas en su casa, si tienen una orden de atención girada por un juez, que podrá hacer cateos, que podrá hacer, en fin, intervenciones de comunicaciones, de ese tamaño justamente sería el alcance de las facultades legales que llegaría a tener esta Guardia Nacional, tal como se ha planteado hasta ahora, digo, hay que ver cómo viene el proyecto y además hay que ver qué pasa en el Congreso, pero justo por eso es necesaria la reforma constitucional, si no, si no se hace, está claro, y ayer lo dijo la Corte, que no se puede ir más allá de lo que está sucediendo actualmente, que es, entre comillas, usar excepcionalmente el Ejército en apoyo siempre a la policía, no en sustitución. Entonces, si se consumen las reformas constitucionales que promueve Morena, entonces el alcance legal de la Guardia Nacional sería hasta para detener personas, ¿me puedes enumerar más los otros tres? ¿Me puedes repetirlos, por favor? Sí, mira, si como propone Mario Delgado, la Guardia Nacional adquiere la facultad de ser auxiliar del Ministerio Público, esto significa que podría detener personas en la calle o incluso en sus casas en cumplimiento de una orden de aprehensión, puede hacer cateos si tiene en cumplimiento de órdenes de cateo y puede hacer intervenciones de comunicaciones o de todo lo que tú quieras en torno a la comunicación privada de una persona en cumplimiento de una orden justamente de intervención, ¿no? Al volverse auxiliar del MP, se faculta, se está facultando al Ejército, evidentemente a los militares que estén dentro de esta Guardia Nacional, a que ejecuten todo este tipo de órdenes. Sí, si hay una, si el Ministerio Público solicita a un juez una orden de intervención y si el juez se le entrega, actualmente solamente la puede ejecutar la policía ministerial, ¿no? Por ejemplo, la policía de la PGR o la policía de la Fiscalía de Veracruz. Pero si la Guardia Nacional adquiere el carácter legal de auxiliar del MP, entonces también tendría la posibilidad de que estos elementos ejecuten este tipo de órdenes. Por eso es tan relevante que no solamente se le den facultades de seguridad pública, sino de auxiliar del Ministerio Público, porque prácticamente se vuelve una fuerza que puede ser todo lo que actualmente puede ser una policía de investigación o una policía ministerial. Uy, pues, ¿y tú lo ves eso regresivo, Arturo? ¿O lo ves sano? Porque sería una, también un cuerpo especializado, estamos de acuerdo, es decir, o algo nuevo bajo un nuevo gobierno, o no sé qué, o le ves tú un... ¿Qué pros y contras le ves a esto? Mira, evidentemente, yo creo que justamente siempre podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, no es una realidad, y nadie en eso puede estar en desacuerdo, que la mayoría de las corporaciones las policíacas en el país y el gobierno que viene también dice que la propia Policía Federal están en un proceso de descomposición, están infiltradas por el crimen organizado, básicamente, que no funciona. El mensaje que nos mandaron es que esto es lo que hay y que ya no se va a simular y se va a recurrir a ello. Está bien, ¿no? Es claro que además nadie pedía... O bueno, yo creo que sí había gente que lo pedía, pero sería un despropósito, por lo menos también es... Y creo que en eso coincido con la gente que todos los días entrevistamos, en que sacar al ejército de un día para otro de la calle, pues dejaría también... A mí me hacía un Tamaulipas, ¿no? Donde desaparece... Ya se regresan todos los militares a los cuarteles, pues sería impensable. Entonces, en ese sentido, el tener una Guardia Nacional y que llegue a tener funciones claras y que además se les capacite como policías... Porque sí es cierto, la Policía Militar y la Policía Naval tienen una formación policial, que finalmente ellos son los policías de los soldados, ¿no? Entonces, aunque no dejan de ser soldados, pero bueno, sí tienen de alguna forma un grado de capacitación más cercano a la de un policía preventivo, más allá de que tampoco han estado lejos de situaciones muy polémicas como la de Palmarito, donde eran... Los que estuvieron involucrados también eran policías militares. Pero bueno, yo creo que en ese sentido es deseable, es adecuado. En el tema de auxiliar del Ministerio Público, y ahí ya no estoy tan seguro porque creo que tanto la PGR como las Fiscalías de los Estados pues tendrían elementos, tienen sus propios policías de investigación y en todo caso solo en situaciones excepcionales, pues pueden apoyarse, por ejemplo, la Policía Federal, ¿no? Y a involucrar a los soldados en ese tipo de cosas, ahí yo te diría que entonces, ok, los necesitamos, está muy claro, sin embargo, yo retomaría los mismos argumentos que se expusieron en el debate en la Corte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varios organismos internacionales son claros en que el Ejército no está capacitado ni formado de origen para hacer una tarea de seguridad pública, sino para combatir a un enemigo. Entonces, se está desnaturalizando y lo que más le preocupa, Luis Everti, yo creo que a lo mejor eso matizaría mucho el anuncio, pero no sucedió. Es que no nos dijeron nada de cómo se va a trabajar para, por ejemplo, fortalecer a las policías estatales, fortalecer a las policías municipales, fortalecer... La policía municipal, estatal y todo está corrupta, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 claro. Lo cual evidentemente, a ver, y además carecen de totalmente de una confianza ciudadana, lo cual es cierto, lo dicen las encuestas del INEGI, pero sin embargo, sí tendría que haber un plan, por lo menos gradual, evidentemente, esto no es un cambio de la noche a la mañana y los especialistas, Marilena Morera, por ejemplo, que lleva ocho años con estos foros de Sumemos Causas, donde cada... en diciembre siempre se hace énfasis en cómo se está desarrollando a los policías. Se ha dicho que es un cambio generacional, pero se tiene que hacer, Luis Alberto, porque finalmente la idea es que, y lo deseable, de acuerdo con los expertos, es que sean los policías civiles los encargados de brindar la seguridad a sus vecinos en las colonias, a las personas en las calles, porque además ellos realizan una función preventiva, se pueden disuadir conflictos, se conoce a la persona a la que se vigila. Entonces, esto pasa, insisto, porque hay que dotar a las corporaciones de policía de mejores sueldos, de mayor profesionalización, de mejores equipos. Hay que dignificar su chamba, eso requiere dinero y requiere tiempo. En ese sentido, es que preocupa lo anunciado el miércoles, porque no se dijo absolutamente nada en torno a eso, y porque más bien parece que la apuesta es ya permanentemente hacia la policía militar y abandonando lo demás. Entonces, yo creo que nadie está en desacuerdo con el diagnóstico de que las policías actualmente no funcionan, pero preocupa que no se haya anunciado una estrategia en torno a ellos y que entonces no sepamos realmente absolutamente nada si dentro de tres años cuando ya tengamos cincuenta mil elementos de policía militar y naval y, bueno, de Guardia Nacional, pues que sigue, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se está dejando todos los gobiernos locales para que ellos hagan su chamba, porque entonces otro riesgo que advierten los especialistas es ah, pues los gobernadores entonces van a decir pues entonces yo para qué invierto en mi policía estatal, ¿no? Finalmente va a haber chorrocientos mil policías militares pues que nos los manden, ¿no? Y aquí pues ya sí, que sigan navegando ahí en la inercia de la corrupción y de la incompetencia y del abandono pues los cuerpos policiales locales yo creo que justo porque no se dijo nada en torno a ellos es porque me parece preocupante el anuncio. Sin duda. Por último, el rompimiento de ayer es que son tantos temas, algún comentario que tengas sobre este rompimiento de las ONG con López Obrador por el mismo tema. Sí, eso la verdad nos parece, híjole, y ayer yo hablaba también con Ana Lorena Delgadillo que es la vocera del colectivo de organizaciones de fiscalía que sirva, bueno, una de las voceras por supuesto, este, híjole, no quiero ser duro en las palabras de Alberto pero yo te diría, lo digo a título personal aunque es lo que sentí al hablar con los colectivos ellos se sentían traicionados, traicionados o que les tomaron el pelo porque tú lo sabes muy bien, las ONGs han insistido que para que tengamos una fiscalía realmente autónoma se requiere una reforma constitucional porque como están las cosas actualmente el presidente sigue teniendo injerencia en el nombramiento del fiscal y eso ya genera un cerro importante entonces lo que por meses le dijo Morena y el gobierno local a las ONGs es que no se iba a tocar el marco constitucional ahora que no era el momento de ir hasta allá que mejor había que pero que era urgente tener una nueva fiscalía porque la PGR como está es un muerto viviente no hay procurador no hay nada entonces evidentemente insisto los ONGs estaban de acuerdo en eso como lo estaríamos todos no se requiere ya que nazca la fiscalía general pero entonces los activistas dijeron ahora le va pero la ley orgánica que se aprobó ayer traía en un artículo transitorio que dentro de un año y se había los de Morena creían que dentro de dos años pero hubo mucha presión de las ONGs y quedó que dentro de un año se revise la constitución bajo este argumento de que no se le podía tocar ahorita pero luego viene el anuncio del miércoles y viene lo que nos dice Mario Delgado de que se va a plantear una reforma a la constitución para pues literalmente abrir la seguridad pública a la intervención militar y entonces viene una reacción totalmente natural de los colectivos en fiscalía que sirva de las organizaciones no gubernamentales diciendo oigan pues si sí están dispuestos entonces a tocar la constitución ahora pues hagámoslo pero para el fiscal es más con mayor razón ¿no? porque si vamos a tener ahora un cuerpo armado con preparación castrense pues más que nunca es importante tener una fiscalía muy fuerte y totalmente autónoma porque es la que estaría dirigiendo las investigaciones de Salbert imagínate tú que ya tienes al ejército con esta facultad de ser auxiliar del MP de hacer detención y sigues teniendo al MP federal pues conectado con el exactamente entonces tienes todas las armas a tu disposición ¿no? entonces la posición de las ONG es pues entonces si reformemos la constitución para que tengamos más que nunca un fiscal autónomo pero bueno ayer ya vimos que en el Senado se aprobó el dictamen y entonces pues ya no hubo nada más que hacer ¿no? entonces en ese sentido sí por ahí fue la posición de fiscalía que sirve y habrá que ver ya qué pasa en las siguientes semanas y en meses y cómo se presiona justamente para que haya esta reforma constitucional insisto en el transitorio ¿los colectivos entonces ven eso? porque sienten que bueno por meses el gobierno electo dijo que no se iba a tocar el marzo y de la PGR ¿no? constitucional del PGR y ahora ven que va a ser una fiscalía a modo es eso que se está viendo sí mira lo que pasa es que a ver por ejemplo los diputados de oposición como los del Partido de Acción Nacional han insistido en que esto es avalar un fiscal carnal lo que decían las ONGs es a ver claramente la ley que se aprobó o que se porque además esta iniciativa de ley retoma lo que se trabajó en 15 mesas técnicas de trabajo entre los colectivos y el gobierno y el equipo de transición es decir si intervinieron en este dictamen si trae incorporadas muchas ideas de las ONGs pero lo que siempre insistía fiscalía que sirva es que este es un primer paso claramente es una especie de ley de transiciones como dicen ellos en vista de que se requiere una reforma constitucional por eso ellos habían dado su aval porque insisto Morena les dijo no vamos a hacer reformas constitucionales ahora esperemos a que se nombra un fiscal a que ya esté esto un poco más con pies y cabeza y entonces sí sentémonos a hacer las reformas entonces bajo esa perspectiva pues las ONGs dieron su aval sin embargo al hacerse el anuncio de que sí se va a reformar la constitución para otras cosas pues las ONGs evidentemente dicen oigan entonces nos habían dicho que se tenían que esperar meses y resulta que no pues entonces hagamos la de una vez entonces se aprobó un fiscal que sí tenía trabajo de fiscalía que sirve y tenía sus ideas pero que había sido apoyado con esta idea que les vendieron de que ahora no se iban a hacer reformas constitucionales en nada relacionado con lo de seguridad y resulta que sí se van a hacer y por eso entonces ahora piden que ya no se espere más tiempo y que se vaya directamente al tema de la constitución por eso es que la fiscalía que sirve había aceptado que saliera esta ley que ellos mismos saben y lo ha dicho Ana Lorena Delgadillo saben que es una ley que de ninguna forma garantiza la fiscalía autónoma pero que es un primer paso ¿no? pero era un primer paso insisto bajo este pacto que había por decirle de alguna forma de que órale ustedes nos dijeron respetamos su decisión no quiere mover la constitución va aceptamos dar este primer paso es un buen primer paso y vamos a trabajar dentro de un año la reforma sin embargo ahora pues evidentemente se sienten traicionados y por eso es que yo no sé si yo no sé si si habrá que ver qué dicen hoy ¿no? si retiraron su apoyo totalmente al dictamen porque era un dictamen que ellos mismos habían trabajado las ONG pero por lo menos yo creo que habrá habrá de nuevo ayer ya lo adelantaban en un comunicado una insistencia de que no se espere más tiempo para las reformas en la constitución te agradezco mucho en verdad Arturo Ángel te abusamos de tu tiempo pero es que los tres temas los traes los tres temas están vinculados y esto apenas empieza te mando un abrazo Arturo no a ustedes muy buenos días hasta luego Arturo Ángel de Animal Político interesante todo lo que viene las quejas voy a hacer un corte vamos retrasados espero que esté todavía Tatiana Clutir ahí disponible era necesario entender los tres temas para ver qué es lo que dice tener una voz a favor obvio Tatiana Clutir y siempre tener los dos lados de la moneda y también voy a hablar ahorita con el representante el agregado de la embajada de Estados Unidos para temas de migración para temas de seguridad nacional va a estar ahorita desde la Ciudad de México ojo para contestar el tema de los migrantes lo que pasó con los migrantes en Navajoa en Hermosillo y más ahorita y debate por qué no la nueva fiscal y por qué sí desde cabina especialistas y mucho más aquí en Proyecto Puente ocho años hoy cumplimos de vida en Proyecto Puente